Estamos con Pedro Casado de Achaval y con Tiziano Vilar, que vienen aquí a enseñarnos a cómo resolver el cubo mágico que nos enseñan que no es de ru... ¿Cómo les va? Bienvenidos, acá récord mundial, esto de los 10 segundos, ¿es verdad es de los 10 segundos? Claro, sí hay videos, pero es verdad o está trucado? No, no hay ningún truco, es solo métodos y prácticas. No despegan los stickers. No, tardía más, imagínate, tenés un montón de stickers. Claro. Los 10 segundos en muy poco tiempo, casi comprensible. Yo no lo puedo entender, ¿cómo hace 10 segundos? Yo creo que hasta hace 10 años que estoy con uno y no lo armé, pero... Pero un lado sí, un lado arma. ¿Un lado 10 segundos, en serio? No, un lado no, incluso a veces menos. A veces menos, claro. 9, 8 segundos, 7. Pero necesito saber cómo llega una persona a primero agarrar un cubo y resolverlo, tipo, ¿qué tiene que tener? ¿No tener amigos? ¿Cómo así? No, curiosidad. Ah, sí. Esto lo puedo hacer con amigos. Muchos de nosotros lo hacemos con amigos. ¿Qué edades tienen ustedes? 23. Y 21. Bien. ¿A qué edad armaron el primer cubo mágico? ¿Cómo llega ese cubo a sus manos y lo arman así? Yo, mi historia es... no sé si graciosa, por así decirlo. Yo a los 17 años estaba yendo a una fiesta y en un colectivo había un muchacho que lo armaba completo. Lo armaba, lo mezclaba, lo volví a armar y lo vi y fue como que dije, una técnica debe tener para hacerlo completo. Y al otro día en mi casa agarré mi cubo que tenía de toda la vida y me puse a buscar por internet, encontré un método y lo aprendí ese mismo día, el método. Y desde ahí, practicando, fui bajando los tiempos. Y me recopé. Yo pedí un cubo a los 4 años porque lo quería tener y venía con instrucciones y lo aprendí esas instrucciones. Pero después el cubo no lo tuve más y lo quise volver a armar, pero no podía. Así que me hice un método con lo que me acordaba y con lo que razoné. Ya tenía casi todo hecho de lo que me acordaba. Y después con YouTube en el 2004 volví a armarlo. Pero también no tenía un cubo bueno y lo iba perdiendo. Pero 2004 tenía 10 años. ¿9 años? Sí, 94, sí. ¿Y antes de YouTube cómo hacían para descifrar el armado? Había una secta de cubos más. A mí me habían dado en un papelito, era dos a la derecha, así, todo escrito con flechitas. En esa época salían en las revistas los métodos. La gente publicó libros con tutoriales. Pensé que era una cuestión de lógica. Bueno, a ver, tenemos 5 señales porque es bravo estar con tu pareja. Y que su hobby... Tener este como hobby, este hobby, como hobby. Y que tu pareja diga, sí, me voy a armar el cubo. Tenemos 5 señales de que tu hobby, lo que tengas, está arruinando tu pareja. A ver, Carlitos. Primera señal. Instalaste un jacuzzi en tu baño, pero solo para jugar con tus barquitos a motor. Llegaste tarde a tu propia boda porque no podías terminar un crucigrama. Tercera señal. A tu luna de miel llevaste una valija llena de soldaditos de plomo. Tu marido te invita a un hotel y vos le proponés pasar la noche haciendo bricolage. Quinta señal. Faltaste al nacimiento de tu hijo porque había una reunión de la Guerra de las Galaxias. Bueno, acá tenemos a BB-8. Este no lo armás. No, este no se arma. Y mirá este glam. Me quiero morir. ¿Qué glam? Mirá este. Este. ¿Dónde se compra esto? No, no sé. Mirá lo que es esto. Por Dios. ¿Cuántos lados son? Dos, tres, cuatro, cinco. El nueve por nueve por nueve. Nueve por nueve. Como un sudoku hecho. ¿No? Esto termina el año que viene. ¿Por dónde quiere arrancar? A ver, que arranque Pedro por donde es la mejor marca argentina. Nos representó en el Mundial de Brasil el año pasado. Pedro es el uno, digamos. ¿El uno? ¿En qué disciplina, Pedro? Resumiendo el 4x4x4 a ciegas y mayor cantidad de cubos de 3x3 sin mirar dentro de una hora. A ciegas. Sí, a ciegas. Armate uno. 4x4x4. Vamos con el tradicional. Este es el que tenemos todos. Ustedes cuando se juntan con amigos, están con... No, pero si no, mirá. Así es. Pero pará. Está aceitado, anda bien ese. No se te traba. Todo el lubricant. Ay, tira algo. Te miren, le mandan... ¿Por qué es esto? No, tiene pila adentro y lo hace solo y ya la coma a la mano. Le metió rulemanes porque va muy rápido. No. Acá te hicieron, te miren como que te equivocan. ¿Están metrando? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Anda! No, no, no tiene pila. Pará, no estaba ni casi armado y de repente hizo truc y estaba todo armado. Tiene pila esto. Yo lo armo a un lado. A ver, otro, armame otro, armame otro. Este. No, ese no es un de pila. No, este es muy difícil. Pará, ¿cuál querés que te desarme? ¿Con cuál te animás? Porque hay que desarmar el otro. Ya, si querés, podés mezclarme este y yo lo hago sin mirar. ¿Sin mirar? Sí, mirar. Ah, ahora sí. Yo me tapo. ¿Me das un minuto para que lo memorice? ¿Quién querés que tenés? Y mientras van hablando, yo lo memorizo. ¿Un minuto para que lo memorice? Y vos me tapás los ojos, ¿vale? Ah, tenemos la... Pero chicos, hay una cuestión que yo no entiendo. Ustedes memorizan y lo vuelven a armar. ¿No hay ninguna cuestión de lógica acá? ¿Es solo acordarse? Son métodos, en realidad. Este le acusó el sommelier. Está utilizado, digamos, para que sea más fluido, pero en realidad sí hay lógica. Y vos lo tenés que memorizar. Claro. Y son cálculos matemáticos, como lo suponen. Pero después andás a saber de cálculos matemáticos. Y también podés ponerlos en tu casa como decoración. Hay gente que los colecciona y no los arma. ¿Estos son todos de ustedes? Claro, no hay mucho, me lo prestamos. Este, por ejemplo, me lo prestaron. Este es impresionante. Este es el fetish. No, ese, pero... Y hay más grandes. No quiero desarmar. Hay más grandes todavía. ¿Cuánto te lleva armar este? ¿Esto qué? Mira, chicos. ¿Más clava? No, claro. Para hacerme alabares son esas claves. Yo lo pedí prestado y el que me lo prestó me lo dio mezclado. Y tardé como media hora en hacerlo. Este. ¿Tardé como media hora? Como si... Uf, mirá lo que tardé. Media hora en armar 9x9x9. Hoy no tenemos tiempo, pero otro día lo hacemos todo el programa. Claro, también estoy tercero de Argentina en 7x7x7. Con 4 minutos 44. Bueno, ¿memorizaste? No, necesito verlo, pero... Mirálo, mirálo. Ustedes sigan hablando con tiza izquierda. Esperá, esperá. No empeces a hacer movimiento. No hagas trampa. Mirá, no, Manu. No hagas trampa. Cuando vos me digas, te tapo. Mientras este hace esto, que esté agarrando. Tiziano, ¿cuál es su especialidad? Lo mío, mi preferido es el 3x3, que es esto. ¿Cuál es? Es clásico, el 3x3. ¿El que tiene? ¿Lo querés desarmar? Dale, lo desarmamos. Lo que yo también tengo es que me gusta combinarlo. Por ejemplo, yo soy malabarista y lo combino con los malabares. ¿Qué? ¿Vos hacés malabares mientras como haces el cubo mágico? Nada más esperado. Con 3 o con 2. Dale. Las claves la equilibro acá, pero con las pelotitas lo hago con malabares. Dale, a ver. Primero lo hago con las dos manos. ¿Quién es esta gente? A ver, estamos ante... Muy raro. Campeones mundiales, porque no sé, lo de los otros países, para mí, que hacen trampa. Esto, de verdad. Mirá cómo va ese también. Más rápido. ¿Ya estás? ¿Memorizaste? ¡Pará! ¡No! ¡Pará! 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 Tomá, para vos, brasilero. ¿La pelotita? Ahí está. ¿La pelotita? Bueno, bueno, ya está. Ahí va. ¿Estás listo? Pará, pará. 5, 6, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. ¡Y tiempo! ¿Listo? Un minuto, ¿eh? Un minuto, sin mirar. Al entrar en dos malabares con una pelota. Un minuto, esperá que está de ver. No, mirá los dedos. Y mientras fue Tiziano, se arma malabares con las pelotitas. Ahí va. ¡Ay, por favor! No, déjelo, déjelo. ¡Ay, no deja brillar! ¿Vale de concentrarlo? No, no, no. ¡Arré bien! Estás bien. ¡Marci no está viendo, no miren, no sabe. Ya lo sé. Si se dan cuenta de lo que está pasando Está pasando en televisión en vivo En la televisión pública Estamos de verdad haciendo esto Faltan 12 minutos para las 6 de la tarde Y Pedro nos está mostrando Cómo armar el cubo mágico A ciegas Habiendo estudiado Cómo estaba cada uno de los colorcitos Antes de empezar a armarlo Piensen ustedes en sus casas Que llevan una vida sin poder armar un lado Y este muchacho arma los 6 lados Perdón, los 6 lados sin mirar Esa memoria que tiene, ¿no? Te explícame No puedo creer ¿Sabes cómo manipula el objeto? ¿Cómo van los dedos? ¿Sabes dos que se parecen? Este, no, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo que hay tiempo Tranquilo que hay tiempo Y lo vas a conseguir, confiamos en vos Si no le podemos permitir No, 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 no No, no, no canten victoria Que no canten victoria No pasa nada ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo lo dije desde el primer día! ¡Un maestro! Increíble ¡Ay, son re buenos compañeros! La comunidad no solo argentina Sino que toda latinoamericana Y los que conocían el mundial Es muy buena onda Es mucho compañerismo Competimos en torneos Pero lo que importa además Es pasar un buen rato Compartiendo lo que nos gusta Pero sabiendo hacer eso Yo paso un buen rato Con quien sea Solo, no importa ¿Vos viste lo que hizo este muchacho? Yo me quedé con ganas De ver cómo hace uno Mientras hace malabares ¿Con cuál? ¡Ah! 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 Y vos sacas pelotitas pero Con lo que quieras Con lo que vos quieras ¿Y que lo vas armando Mientras hace malabares? No Sí No, mentira No, no, no Yo te juro Yo pensé que los que más bronca Me daban en la vida Eran los magos ¿Viste? Los magos te hacen el truco Y te cargan Esto de verdad No hay magia acá No entiendo No, no, no No se pueden quedar quietos Ya llegó un punto En que le pusimos todo esto A ver, Tiziano ¿Cómo es esto? Vamos No, iba acomodando Yo me quiero morir De este momento Andrea, ¿por qué trajimos estos chicos acá? No duermo Hoy no duermo No lo puedo creer Andate, bro Pa' vos Lo que se te hicieron Nos lo debe hacer mucha gente ¿Sabes que va a ser? Adiós, adiós 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 Es inexplicable. Para vos, Messi, que cree que son buenos porque jugás a la pelota. Mira, ¿a qué no haces esto? No lo puedo creer. No, es increíble. Mira para ver dónde están los verdes, los azules, los blancos. Yo en este momento... ¡No! No, mirá lo que estoy haciendo aquí. No, me hipnotizan los dos. ¡No! 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 ¡Pase a los tres! ¡Pase a los tres! ¿Para dónde tirar? Yo esto no lo vi en ningún lado. Yo no pude hacer con... No, no, casi no. No se puede. La verdad, esto es una maravilla. Yo no puedo creer lo que no va a decir acá. ¡No! Porque se aburría, eh. Sí, porque es de River, muy bien. Epa, 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 epa. Como siempre de River primero. Muy bien. ¡No! Fuerte el aplauso para Tiziano. ¡Ay, increíble! Fuerte el aplauso para Pedro. ¡Increíble! Pedro, alguien más increíble haces esto o sos único. Pues yo no... Eh, con malabere sí hay... Hay mucha gente. No hay mucha, pero sí hay gente que lo hace. No, mentira, es el único. No, es el único. Soy el único. Para nosotros sos el único. No hay nadie como ustedes dos. Hace dos años tratando de hacer lo que querías hacer. Me salió un par de veces, pero tardo como tres minutos. O sea, creo que... ¡No! ¡No! Me recuerdo. Son tres minutos. Te aclaro, desde el lunes pasado, de la semana pasada, que fue cuando hicimos el primer programa, no veía tanta gente detrás de cámara atenta a lo que estaba pasando acá. Sí, a veces pasa, sí. Pero ¿cómo es? Como tres minutos. ¿Cuánto sería? Porque para ustedes... Es un montón media hora. De una forma genial. ¿Cuánto tiempo te llevo? Es la comparación. Él... Uno tiende a compararse con el que es más rápido que uno. Yo, por ejemplo, con malabares lo hago en 20, 30 segundos. Entonces él, si lo hace en tres minutos, dice... Como que es muy lento. Por eso dice yo... ¿Y 20, 30 segundos es una buena marca mundial? ¿Hay algunos que lo hacen menos? Sí. Yo sé que hay... Hasta ahora hay... No hay una competencia oficial de esto. Entonces los récords son no oficiales. Yo sé que hay alguien que lo hizo en 14 segundos hace poco. Y yo una vez lo hice en 11, pero... Y no lo registramos. No está registrado, claro. Chicos, así es todo. Vení acá y lo hacemos registrado. Y es claro. Lo subimos a YouTube. Piramids. ¿Y cómo es? ¿Cómo funciona? El que lo inventó es Cerno Rubik, el mismo inventor del famoso cubo de Rubik. Es pirámides. Se llama así. ¿Sí? Sí. Claro, yo... O sea, Jim inventó un método mío pero tardó mucho. ¿Es más? Mucho, pará. 45 segundos. Claro, o sea, no. En la Argentina hay muchos chicos que lo arman en 15 segundos o 20. Incluso menos. El récord argentino creo que está en 5. ¿Ese? ¡Muy bien! ¡Goles! ¡Cuánto aplauso! ¿Cuál es el récord mundial? Son cuatro lados. A ver, ¿en cuánto tiempo lo hace? Porque ustedes están hablando de poco. ¿Cuál? ¿Qué pasa? No funciona. ¿Y este BDA? El mejor tiempo oficial es de 4 segundos 90. Nah. Por un estoniense, Lucas Setter. ¿Cuatro segundos? No lo juro. Y el mejor promedio es de 6.54 por un australiano que es el máximo exponente del cubo. Es el Messi del cubo. Claro. Se llama Félix Sennett. Es de Australia. Haciendo un promedio de todas las categorías, él sería como el que siempre está en los primeros puestos de la mayoría de las categorías. ¿Cómo se hace para ganar guita con esto? No tener cara. Lo que pasa es que depende de como uno lo vea. Yo creo que como un hobby lo disfruto. No busco la parte económica. Ah. Capaz otros sí. No, pero yo no me interesa. Es un romántico del cubo. Un romántico del cubo. Está muy bien. Ni hace falta que lo pidamos. Si digo, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Tiziano. Nosotros acá.